¿Acuerdas en el altar cuando juramos hasta el morir? Ahora estoy muriendo y tengo miedo dejarnos ir Nuestro amor siempre será y no me olvido de aquel ayer Comprendo, sigues viviendo sigue tu vida te esperaré Juntos siempre juntos Allá en el cielo yo te deberé Juntos siempre juntos Sigue tu vida sigue viviendo te esperaré Ahora y no me olvido de aquel ayer Comprendo Juntos Siempre 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 Sigue que tu vida sigue viviendo Juntos te esperaré Juntos 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 Juntos